Hola curiosas y curiosas de la ciencia, el vídeo de esta semana es tremendo, unas noticias científicas impresionantes y sorprendentes, desde el descubrimiento de un planeta extremo que no debería existir, hasta el cultivo de electrodos en el cerebro de peces cebra vivos, y la identificación de bacterias que pueden proteger contra patógenos resistentes a los antibióticos. Además, también hablaremos sobre la formación de galaxias lejanas que desafían nuestra comprensión actual del universo temprano, y cómo la tasa metabólica de los dinosaurios influyó en su tamaño corporal. Estas y más noticias en el canal, no te las pierdas, y claro, suscríbete y un buen like para más. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia, y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Pues eso, vamos allá con las noticias. Descubren un planeta que no debería existir. Esta noticia puede desafiar todo lo que sabíamos sobre la formación de planetas. Resulta que un equipo de astrónomos ha descubierto un planeta gigante del tamaño de Júpiter, orbitando una estrella pequeña que solo es cuatro veces más grande que el planeta. Y esto desafía las teorías de cómo se forman los planetas gigantes de gas como Júpiter. Y es que aunque antes se han descubierto gigantes de gas en otras estrellas enanas rojas, ninguna de ellas había sido descubierta orbitando una estrella de masa tan baja como este planeta llamado TOI 5205. Los modelos actuales de formación de planetas sugieren que se necesita material equivalente a 10 veces la masa de la Tierra para dar a luz a un gigante de gas, pero este planeta no lo cumple. Por eso los astrónomos lo llaman el planeta prohibido. Increíble. Cultivan electrodos en el cerebro de peces cebra vivos. ¿Se imaginan cultivar electrodos en el cerebro de un animal vivo? Pues resulta que investigadores suecos han logrado cultivar electrodos directamente en los tejidos de peces cebra y sanguijuelas, creando circuitos electrónicos integrados en organismos vivos. Este nuevo método hallan camino para la producción in vivo de circuitos electrónicos totalmente integrados en tejidos de seres vivos. Y así, en lugar de crear electrónica que imiten la biología, como se ha intentado durante décadas, los científicos han creado electrodos utilizando las moléculas del propio organismo como activadores. Este método puede ser la clave para combatir enfermedades cerebrales y desarrollar futuras interfaces hombre-máquina. La creación de materiales blandos y conductores electrónicos en tejidos vivos se logró inyectando un gel que contiene enzimas que actúan como moléculas de ensamblaje. Y los animales no sufrieron daños por el gel inyectado, ni se vieron afectados por la formación de electrodos. ¡Espectacular! El James Webb descubre galaxias que no deberían existir Esta noticia nos muestra que el universo es mucho más grande y complejo de lo que imaginamos. Y es que el telescopio espacial James Webb ha descubierto galaxias enormes y maduras que no deberían existir. Lo que oyes, los científicos esperaban encontrar pequeñas galaxias jóvenes en los primeros tiempos del universo. Pero las galaxias encontradas son casi tan masivas como la Vía Láctea y llenas de estrellas rojas maduras. Y claro, esto no tiene mucho sentido. Y lo más desconcertante es que no encaja con las teorías actuales sobre cómo evolucionó el universo. Las imágenes obtenidas muestran pequeños puntos rojizos que son en realidad galaxias a unos entre 500 y 700 millones de años justo después del Big Bang. Y sorprendentemente, estas galaxias son 50 veces más masivas que se supone deberían ser. Y como te digo, esto desafía lo que sabemos sobre la formación temprana de las galaxias. Tremendo. ¿Por qué algunos dinosaurios eran gigantes y otros enanos? ¿Se han preguntado alguna vez cómo es que un tiranosaurio rex podía ser tan grande y otros dinosaurios muy pequeños? Pues la respuesta puede estar en su tasa metabólica. Resulta que un estudio analizó la evolución del tamaño del cuerpo de los dinosaurios terópodos noavianos. El análisis comparativo filogenético se centró en las estrategias de crecimiento y descubrió que los terópodos gigantes y otros enanos evolucionaron gracias a dos estrategias de crecimiento diferentes. Una con crecimiento lento y sostenido a lo largo de toda la existencia. Y otra con un crecimiento rápido que se detiene en algún momento de la vida. Estas estrategias estaban presentes en los terópodos noavianos y no hay un desequilibrio entre ellas, lo que permitió la gran disparidad de tamaños corporales en estos animales. Este hallazgo permitirá entender mejor la dinámica de la evolución a través de mecanismos heterocrónicos, es decir, de la velocidad y el ritmo a la que se produce el desarrollo de una especie y podrá aplicarse a la protección de especies actuales. Interesantísimo. El proyecto Carmenes descubre 59 exoplanetas y algunos podrían ser habitables. ¿Alguna vez te has preguntado si estamos solos en el universo? Pues un equipo internacional de astrónomos ha descubierto 59 nuevos exoplanetas en nuestra galaxia. Algunos de ellos podrían ser habitables. El descubrimiento se hizo posible gracias al proyecto Carmenes, que es un instrumento de espectrografía infrarroja situado en Almería que detecta planetas extrasolares en estrellas cercanas. Los 59 nuevos planetas fueron descubiertos después de 4 años de observación y varios de ellos se encuentran en la zona habitable de sus estrellas, lo que significa que tienen condiciones propicias para la vida, desde planetas rocosos similares a la Tierra hasta gigantes gaseosos similares a Júpiter. Impresionante. Ratones hambrientos prefieren aparearse a comer tras una dosis de leptina. ¿Qué es mejor comer o practicar sexo? Pues según un estudio reciente, parece que los ratones prefieren aparearse a comer después de recibir una dosis de leptina, una hormona que regula el hambre. Los investigadores descubrieron que la leptina activa los circuitos neuronales que controlan la recompensa sexual en los ratones machos, haciendo que prefieran el apareamiento a la comida, incluso cuando están hambrientos. Además, el estudio también muestra que los efectos de la leptina en el cerebro de los ratones son diferentes en machos y en hembras, y que estos efectos dependen del estado nutricional de los animales. Pero, ¿qué implicaciones podría tener este estudio para los seres humanos? Pues bien, los investigadores esperan que estos resultados puedan ayudar a entender mejor la conexión entre la alimentación y la reproducción en los mamíferos, humanos, incluyendo a los seres humanos. Genial. ¿Por qué encontrar vida en Marte es más difícil de lo que pensábamos? ¿Alguna vez has soñado con encontrar vida en Marte? Pues un nuevo estudio revela que puede ser más difícil de lo que pensábamos. Los científicos han analizado los microorganismos en el desierto de Atacama, exactamente en un antiguo lecho fluvial, en Piedra Roja en Chile, que es un paraje desértico geológicamente similar al cráter marciano G0, justo donde opera el rover Perseverance, y han descubierto que incluso en condiciones favorables para la vida, puede ser difícil encontrar signos, ya que ellos solo han identificado niveles bajos de moléculas orgánicas simples, nada más. Por lo tanto, la búsqueda de vida en Marte será seguramente larga y compleja. Una pena. Los continentes crecen tras la colisión de dos placas continentales. Este descubrimiento cambiará por completo lo que sabemos sobre el crecimiento de los continentes. Resulta que durante 3.500 millones de años, la masa terrestre ha ido aumentando su tamaño de manera constante, pero hasta ahora se creía que esto sucedía gracias al hundimiento de la corteza oceánica. Sin embargo, un equipo de investigación español ha descubierto algo sorprendente. Los aportes de magma, que crean nueva corteza continental, no provienen del reciclaje de la corteza, sino del manto de la Tierra. Increíble, ¿verdad? Este descubrimiento es un gran avance en el conocimiento sobre los mecanismos que provocan el crecimiento de los continentes y nos permite entender mejor nuestro planeta. Brutal. El arco y las flechas, una posible ventaja de los humanos modernos frente a los neandertales. ¿Qué ventajas tuvieron los humanos modernos respecto a los neandertales? Pues un estudio sugiere que los humanos modernos usaban el arco y las flechas para cazar animales grandes y peligrosos, mientras que los neandertales usaban lanzas y trampas para capturar animales más pequeños y menos peligrosos. ¿Y cuál era la ventaja de usar el arco y las flechas? Pues la distancia. Los humanos modernos podían cazar a distancia, a diferencia de los neandertales, lo que reducía el riesgo de lesiones y aumentaba la eficacia de la caza. Además, el arco y las flechas permitían cazar presas grandes y peligrosas, lo que aumentaba el acceso a alimentos ricos en proteínas y grasas. Fascinante. ¡Adiós a la resistencia a los antibióticos! Un estudio podría cambiar el fuego en la lucha contra las infecciones. ¿Sabías que las bacterias pueden protegernos de patógenos resistentes a los antibióticos? Sí, como lo oyes. Un equipo de investigadores españoles ha identificado cinco cepas bacterianas de la microbiota intestinal que pueden restringir la colonización de microorganismos resistentes a los antibióticos. Según el estudio, las bacterias de los géneros alistipes, barnesiella, osenella, osilibacter y flavonifractor agotan los nutrientes necesarios para el crecimiento de patógenos resistentes a antibióticos, como pueden ser las bacterias del género enterococcus. Estos patógenos son multiresistentes a los antibióticos y pueden causar infecciones muy graves. Y los investigadores descubrieron que la carencia nutritiva impide el crecimiento óptimo de los patógenos, lo que protege al organismo frente a la infección. La administración de estas bacterias comensales disminuye la capacidad del patógeno de colonizar el intestino, lo que es un paso clave para el desarrollo de la infección y la transmisión entre pacientes. Así que este descubrimiento es muy importante, ya que las resistencias a los antibióticos son uno de los problemas de salud pública más graves en todo el mundo. Genial. Y bien, eso es todo por esta semana. ¿Qué noticia te ha parecido más interesante? No olvides dejar tu comentario y recomendar el vídeo si te ha molado. Y si te gusta el contenido, suscríbete, dale a la campanita y un buen like. La próxima semana te espero con más y mejores noticias. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.